Música La campaña Sembrando Bosques, estamos dando el inicio hoy día en el marco de las celebraciones del Día de la Tierra que Sembrando Bosques busca que generemos pequeños ecosistemas de bosques urbanos Música Una zona forestada mejora el clima por ejemplo, ahora estamos acá y sentimos mucho calor, si este bosque ya estuviese grande, estuviese crecido, la temperatura sería menor y en la noche las plantas sueltan el calor, entonces en vez de tener una noche muy fría podemos tener una noche más cálida, aparte todos sabemos también del oxígeno que genera los bosques Música 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 Música